Hey moho a todos gente, yo soy Walky y hoy os vengo a contar la fecha de la actualización 0.4849.1, no 0.49 Os vengo a decir cuando saldrá la beta o cuando creo yo que saldrá Importante porque en este vídeo podréis encontrar durante todo el vídeo una skin oculta por Stumble Y cual va a ser esta de aquí que os estoy enseñando por pantalla la skin de Orbit Y nada, espero que os guste el vídeo, dejar un front de la like, suscribiros y sin marcelación comenzamos Por cierto, para participar en el sorteo hay que dejar un comentario con tu nombre y el minuto justo de esa De cuando... bueno, no me salen las palabras De cuando sale la skin, espero que os guste el vídeo, ahora sí Bueno gente, ya estamos por aquí y nada Vamos a jugar el evento de Rumble, de Retro Rumble Y nada, os vengo a traer cuando creo que saldrá esta beta 0.48.3 No, 0.49 de Stumble Guys, porque sí Me lo han confirmado ya Tenemos beta oficial, vamos a tener beta abierta Con nuevas skins, con todo nuevo Y bueno, os voy a decir en este vídeo cuando podría salir Cuando creo yo que podría salir Estoy entre dos días, pero bueno Todo podría pasar Normalmente soy muy malo acertando esto Es que soy penoso, sinceramente Hay que decirlo, hay que reconocerlo que soy penoso Acertando estas cosas, pero bueno Vamos a ver si lo acierto esta vez Y nada, es posiblemente que sí lo acierte Entre esos dos días que voy a decir Porque es prácticamente claro, yo creo Ahora sale el día siguiente Y claro, pues yo quedo un poco mal Como un payaso Y nada, vamos a ver qué pasa Bueno, bueno, bueno Volando Por cierto Stumble Guys, sois unos payasos Bueno, bueno, bueno ¡Qué suerte! ¿Qué ha sido esto? Stumble Guys, sois unos payasos No sé si habéis visto el vídeo anterior Pero yo dije Que No iba a salir la skin de Al final no iba a salir la skin de ¿Cuál era? La de La máquina de arcade esa que decían Que no Que no va a haber Que no iba a haber la skin Porque le cambiaron el nombre O sea, le cambiaron el nombre Son tan payasos que le han cambiado el nombre Para asustarme a mí Debe ser Adrede Vieron mis vídeos Que me encantaba esa skin Y dijeron Vamos a darle un susto a este Este tío Vamos a darle un susto Y Y nada Pues nada Son unos payasos Sinceramente Me asusté bastante En ese momento Y nada Me esperaba que fuera gratis Y la de 3 de Guy también Todos pensábamos Esa era una skin clave Que todos pensábamos Que iba a salir gratis Pues no No salió No salió gratis Pues nada Pero bueno Pido perdón por eso He acertado una Pero no he acertado otra Pero voy a En los próximos días Voy a hacer un vídeo Con una skin gratis Porque si Va a salir otra skin gratis En otro evento de estos De conseguir algo Ya lo veréis Pero bueno Vamos a ver Si entramos por aquí Vale Ojito Cogemos Menos mal que Que cogemos uno Al menos Y nada Vamos a ir Para atrás Un poco Vamos a ir Un poco Para atrás Mejor Y vamos a ir Así Bueno Cogí este sin querer No sabía que estaba aquí Bueno Pues muchas gracias Al que lo dejó Para que Y de repente Matamos a este De repente Matamos a este Dije Si Bueno Son unos payasos Sinceramente Esta es la skin Que os digo Me asustó muchísimo Os lo prometo Me asustó muchísimo No ver esta skin ahí Y resulta que cambió de nombre Pero bueno Va a ser difícil conseguir Yo voy a priorizar Las skins que más me gustan Que son estas dos Y luego ya la siguiente La neon Pues ya intentaré conseguirla ¿No? Pero bueno Vamos a Vamos a ver Vamos a A ponernos una skin Relacionada con el tema Bueno Con el tema Con el evento ¿Y por qué me pongo esta? Porque una De las skins Se llama neon Si Efectivamente Se llama neon Y esta tiene como Leds Por alrededor Bueno En su cuerpo Pero bueno Por cierto No me ha tocado Tres sobre island todavía Molaría que saliera La actualización Por ejemplo Mañana Que no va a salir La actualización Que primero tiene que salir La beta Esperemos que no dure mucho Porque quiero ver Ojo que no la cogí Vale Ahora sí que la cogí Y ya veréis Como Vamos A Ganar La partida Esta sí que la voy A mí me estás vacilando ¿No? A mí Me estás vacilando ¿No? Vale Vamos por aquí Bien Ojito De momento Bien ¿Vale? Creo que puedo Clasificar todavía Ya os lo he dicho Que voy a ganar Esta partida Lo tengo claro Que voy a ganar Esta partida Y no es mentira Voy a ganarla 100% Vale Y es Bastante Pero que bastante bien Bueno Clasificamos bastante Pero que bastante fácil Esta primera Y nada Vamos a ver Que pasa en la siguiente Pero voy a Contaros ahora mismo Cuando pienso yo Que será la actualización Ehh Efectivamente Creo que será El día Bueno Ya veréis ahora Creo Me he quedado en blanco No sé Porque no tengo nada Preparado en los vídeos Como dije en el especial De 1000 Y nada Pero sí que Tenía preparado los días Que son Mañana miércoles Y pasado jueves Cuando pienso en realidad Creo que será Puede que sea mañana Aunque Me cuadraría Incluso que mañana Saliese la beta Y luego saliese la beta De la actualización El viernes Pero bueno Veremos lo que pasa No sé que pensáis vosotros Sobre esto Y Y sinceramente Como os he dicho Tengo muchísimo hype Tengo muchísimo hype Por esto que llegará A Stambel La nueva actualización Con los mapas actualizados Y todo nuevo Lo que pienso yo Día 17 O día 18 De Mayo Cuando creo Que va a ser El día 17 Pero es que no está Nada confirmado Yo solo sé Que va a salir la beta A mí me lo han confirmado ya Y nada No sé que os parece esto Eh Ojalá Ojalá llegue Esto así Ojalá acierte Pero bueno Que lo de acertar O no Es un poco Irrelevante Para mí Lo que me importa Es que salga algún día Salga la Actualización Y todo esté perfecto No haya bugs Aunque me gusta que haya bugs Porque es contenido gratis O sea Digo por ejemplo Si hay un bug Digo Fecha de la actualización 0.49.1 Os imagináis ¿No? Eso sería Es bastante contenido Free Y nada Me mola bastante Hacer ese contenido A mí me mola bastante Hacer eso Porque Alguna Para una vez que la hice Por el bug de la sensibilidad Acerté Pero no No era la actualización Por el bug de la sensibilidad Pero bueno gente Espero que ya has encontrado la skin Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!